El secretario de Salud de Córdoba, Luis Fernando Pupo, asume a culpa y reparte responsabilidades en toda la cadena del sector por el brote de dengue y malaria que le ha cobrado la vida a dos personas en Córdoba y que sobrepasa estadísticas de referencia. El funcionario asegura que desde el gobierno nacional, departamental, las direcciones locales de salud, EPS, IPS y hasta la sociedad tienen una responsabilidad compartida. En primera instancia, el Ministerio de la Salud asegura que no tiene ni insecticidas para suministrar a regiones atacadas por el dengue como el departamento de Córdoba. Primero, el Ministerio de Salud en estos momentos no tiene ni insecticidas ni tiene los niños. Empezamos más. Y eso, ya todos sabemos, por el tema de la importación de medicamentos fluctúa. Entonces desde el Ministerio estamos fallando. De su cartera reconoce que han fallado, están apagando incendios y no han atacado el problema integralmente. ¿En qué hemos incumplido? En las acciones de promoción y prevención y la falta de control. No hemos hecho inspección, no hemos hecho vigilancia, no hemos hecho control. Simplemente estamos apagando incendios. Eso tiene que cambiar. Esa es responsabilidad de nosotros. Las direcciones locales de salud, DLS, fallan en la intervención comunitaria que es de su responsabilidad directa. La DLS, incumplimiento en las acciones de promoción y prevención. Por eso les digo, aquí nosotros no hemos hecho una inspección, vigilancia y control. Pero la DLS, su responsabilidad es hacerle seguimiento e intervención comunitaria y no lo están haciendo. Las instituciones prestadoras de salud atienden pacientes y sin diagnóstico de pruebas médicas los están tratando incluso como una virosis de gripa. Pero si están en brote, debe hacerse un tratamiento fondo. Lo que no se imagina o lo que no se cree que tiene un paciente no lo investiga. Entonces el paciente llega con una sintomatología y si ya sabemos que estamos en brote de dengue y malaria, pensemos en dengue y malaria. Pero si vamos a un paciente que llega porque la sintomatología sin un diagnóstico certero, podemos decir que tenemos una gripa muy fuerte, inclusive hasta un cómodo. Pero tenemos que pensar, si estamos en brote, pensar en dengue, pensar en malaria, diagnosticar e iniciar el tratamiento correcto de ese paciente. Cuestionó a las EPS porque no tienen diagnósticos oportunos preventivos. Y las EPS, diagnósticos inoportunos. ¿Por qué? Porque no se llega a un acuerdo a ese tipo de contratación, no se tienen las condiciones en los sitios donde se presenta el caso. Pero las aseguradoras deben garantizar que en ese sitio, si ya saben que estamos en un brote, si tienen un diagnóstico, sabemos cuáles son las EPS que están en cada uno de los municipios, hacer la intervención en conjunto con la DLS y con la EPS para poder garantizar como mínimo el diagnóstico. Finalmente la cola de responsabilidad recae sobre la comunidad cuando no se tiene cuidado y propicia la cría de mosquitos. Todos los casos de muerte por dengue o dengue grave, cuando se hace el cerco epidemiológico, en el lugar de residencia, el lugar de residencia está más limpio que un hospital. Quiere decir que lastimosamente en esas familias sí cumplieron con todos los protocolos, no tienen los tanques, cambian el agua verdaderamente, los tienen tapados, no tienen botellas, pero al hacer el cerco epidemiológico, los vecinos tienen un criadero y termina afectando a una familia que sí cumplió con todos los protocolos, que sí tuvo la conciencia social para que esto no se siguiera aumentando, pero ellos no lo han cumplido. La repartición de responsabilidades no es solamente para acusar, es para tener un espejo de referencia de lo que aquí en adelante hay que hacer y que ya ha sido validado por el Ministerio de la Salud.